Una de las grandes apuestas que tomó la producción de la famosa serie sobre narcotráfico El Señor de los Cielos fue la inclusión de bellas mujeres como protagonistas en lo que resuelven la situación con Rafael Amaya, y su abrupta salida de la producción por temas de salud. En la inclusión de protagonistas femeniles llamó, la atención el arribo de una de las mujeres más guapas de la pantalla chica de América Latina. La chihuahuense Araceli Arámbula. La chule llegó a El Señor de los Cielos para darle vida a Altagracia, Sandoval, una sensual dama que hará lo que sea por defender su trabajo, su organización y sus objetivos. Araceli Arámbula no dejó pasar la oportunidad de dar una prueba de lo que serán los siguientes episodios, de su personaje, por lo que decidió subir una foto a su cuenta oficial de Instagram en la, que presumió uno de sus espectaculares escotes. En la imagen podemos ver a la chule con un conjunto, de lencería color rojo que dejó muy poco a la imaginación, pues define cada parte de su bien, torneado cuerpo acompañado de su carismática sonrisa y su belleza natural. La imagen, como era de esperarse, generó, un sinfín de comentarios en los que destacaron la parte más sexy de la chule, pues siempre ha, tratado de mantener una imagen más conservada y familiar. Araceli Arámbula cuenta con poco más de 2.7 millones, de seguidores en Instagram, quienes le mandan un sinfín de mensajes llenos de cariño y aprecio por sus, actividades dentro y fuera de los sets. Con información de la neta noticias fotos de Instagram anímate a, comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!